Te bajé la luna Para iluminar tu vida gris Yo solo quise hacerte feliz Sin pensar que tú me harías sufrir Renuncié a mis sueños Construyendo un sueño para ti Por amarte no pensaba en mí No sé por qué te portaste así Dime qué hago por favor Con lo que estoy sintiendo Yo no te guardo rencor Pero en mí estás muriendo Aunque ahora me estés doliendo Un día solo serás recuerdo De mala si saliste mala Pero con amor te di mis sentimientos Me causaste dolor de malas Pero por lo que perdiste un hombre bueno Yo contigo fui sincero Pero a ti te gustan perros De mala si saliste mala Pero con amor te di mis sentimientos Me causaste dolor de malas Pero por lo que perdiste un hombre bueno Como yo Lo que perdiste un hombre bueno Me causaste dolor de malo ¿Verdad? Música Yo por ti di todo, para darte a ti felicidad Cuando yo te amaba de verdad, tu sin alma me guiaste al mar Me entregue a tus besos, e intenté cambiar tu realidad Tanto que tu me decías amar, solo eran palabras que mal da Dime que hago por favor, con lo que estoy sintiendo Yo no te guardo rencor, pero en mi estás muriendo Aunque ahora me estés doliendo, un día solo serás recuerdo De malas y saliste mala, pero con amor te di mis sentimientos Me causaste dolor de malas, pero por lo que perdiste a un hombre bueno Yo contigo fui sincero, pero a ti te gustan perros De malas y saliste mala, pero con amor te di mis sentimientos Me causaste dolor de malas, pero por lo que perdiste a un hombre bueno Como yo Me causaste dolor de malas, pero con amor te di mis sentimientos Me causaste dolor de malas, pero con amor yo